Queridas amigas y amigos de la familia Asprodes de Salamanca, es para mí una gran alegría poder compartir con vosotros una mañana tan hermosa, afortunadamente tan fresquita, en este espacio magnífico, en Béjar, en lo que es la presentación de una nueva muestra de vuestra capacidad de renovaros, de innovar, de hacer bien las cosas. En definitiva, de demostrar una vez más por qué sois una referencia en el impulso de iniciativas que nos hacen mejores y que, sobre todo, se dirigen a mejorar la calidad de vida de las personas con distintas capacidades y de sus propias familias. Para mí es, querido presidente, querido José, una gran alegría poder esta mañana cumplir el compromiso que contraje contigo de visitar al comienzo casi de la temporada de verano, esta realidad, que es una realidad distinta, que es una realidad ejemplar y que es una realidad, como vendré a decir a continuación, innovadora. Es también una gran alegría compartir este acto con la gran familia FEAPS de Castilla y León. Para mí es una gran alegría por lo que siempre he aprendido a lo largo de todos estos años con vosotros, comprobando y conociendo de primera mano el impulso de iniciativas también diferentes y también innovadoras en todos los rincones de la propia comunidad, ayudando como ayudáis y sois una pieza fundamental, y hoy el ejemplo es a Esprodes, a construir una comunidad política, una comunidad económica y una comunidad social, una comunidad autónoma como es Castilla y León desde el objetivo de la innovación social, desde el objetivo del progreso, desde el objetivo de que todos los ciudadanos en Castilla y León vengan de donde vengan y tengan las capacidades que tengan, tengan sus oportunidades, donde las administraciones públicas, y también es una gran alegría compartir este acto con representantes de la Diputación, por supuesto del Ayuntamiento de Béjar y otros ayuntamientos, estamos a vuestra disposición para colaborar, para ayudaros a hacer lo que de forma imbatible vosotros sabéis hacer, porque sois líderes en ese objetivo de igualdad de oportunidades, en este caso para el amplio colectivo de personas con discapacidad y de sus propias familias. A esa gran familia de asociaciones que hoy está aquí presente, también mi cariño y mi afecto. Querido alcalde de Béjar, es una gran alegría visitarte, también cumplir con esta visita, con tu reiterada invitación a volver a Béjar. Gracias por invitarme a hacer turismo en Béjar y a pasar el verano en Béjar. No sería la primera vez, y tú lo sabes. Como defensor de los caminos que van a Santiago, yo he tenido la oportunidad de caminar por las calzadas romanas que desde Extremadura, pero fundamentalmente desde el puerto de Béjar, nos conducen por la Vía de la Plata, que en el tramo maravilloso de la Vía de la Plata en la comunidad de Castilla y León, pues parte desde aquí. Y desde luego he conocido también la Cobatilla y desde luego he conocido toda la parte monumental y de naturaleza que Béjar atesora. Y por tanto, efectivamente, comparto contigo. Béjar y este rincón de la sierra es un lugar muy adecuado para iniciativas como estas. Y no es, por tanto, ninguna casualidad que desde Asprodes se haya pensado precisamente en este sector de actividad, en este nicho del turismo rural, como un sector muy adecuado para completar la labor de formación, la labor de ocupación y ofrecer al mercado una oferta diferente. Una oferta, yo diría que imbatible. ¿Por qué? Porque parte del corazón de las personas que lo hacen posible. Es también una gran alegría compartir esta iniciativa y esta mañana con todas las instituciones, con todas las entidades, con todas las fundaciones que han puesto aquí su granito de arena. O que lo hacen con Asprodes, o que lo hacen con vuestra cooperativa de trabajo asociado y con vuestro centro especial de empleo. Que, en definitiva, colaboran con vuestra obra y colaboran con ese objetivo de garantizar, por la vía de la realidad, la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Y también es una gran alegría compartirlo con personas que me acompañan en el impulso de las políticas con las que queremos que Castilla y León, que es una comunidad en muchos aspectos prudente y modesta en el conjunto de España, sin embargo, pueda presentarse orgullosa como líder en la colaboración público-privada en el impulso, como has tenido la generosidad de recordar, de aquello que nos hace mejores. Porque se dirige precisamente a aquellas personas que tienen una mayor dificultad. En este sentido, quiero hoy aprovechar este acto para agradecer el buen trabajo que realizan las personas que desde la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades y especialmente desde la Gerencia de Servicios Sociales hacen de nuestros servicios sociales. Hay que decirlo hoy, lo debe decir el presidente de la comunidad, los mejores servicios sociales de España, de la mano de los servicios públicos, pero fundamentalmente de la colaboración, de lo que son iniciativas vuestras, autónomas, pioneras, muy profesionales, especializadas, que nos hacen mejores y que nos muestran en España como los mejores en los servicios sociales para los que tienen mayores dificultades. El empleo. El empleo es fundamental, lo sabemos. Para mí, hoy, esta iniciativa, este centro, tiene todavía una especial significación, querido Alejo, en un contexto y en una comarca que lo sabemos perfectamente por las sucesivas reconversiones industriales, tiene unos específicos problemas de desempleo dentro de lo que son todavía unos datos que en la comunidad autónoma, siendo relativamente mejores que la media de España, sin embargo, tenemos que seguir combatiendo. Y que precisamente hoy estemos hablando de empleo y de oportunidades de empleo para personas con especiales dificultades en el acceso al empleo, es algo que me llena de satisfacción. Yo, por eso, a los centros especiales de empleo de Castilla y León, a esos 192 centros como el vuestro, que están impulsando en este momento el empleo activo para más de 4.600 personas con discapacidad. 4.600 personas que, sin vuestro impulso, no tendrían esa oportunidad de desarrollar un trabajo y con él de alcanzar un grado de autonomía y un grado de independencia y de sentirse útiles al conjunto de la sociedad, hoy también es un día para agradecer y para homenajear todos esos esfuerzos. Sabéis que nosotros estamos dedicando unos mayores y más intensos esfuerzos en esa dirección, a colaborar con vosotros, a colaborar a cubrir una parte de los costes salariales de esas personas, que queremos alcanzar en los próximos años la cota de 5.000 personas con discapacidad trabajando en los centros especiales de empleo. Que para los centros especiales de empleo estamos, como aquí también se ha recordado, reservando una parte de la contratación pública, además de las cláusulas sociales en los contratos. Que estamos poniendo en marcha, y aquí lo hemos visto, y para mí es muy elocuente, yo podría decir esta mañana que me he encontrado aquí con una especie de muestrario de todas esas líneas que estamos impulsando, esos itinerarios personalizados que están formando, que están cualificando, de acuerdo con las necesidades futuras de empleo, a las personas en aquello para lo que sirven, en aquello que pueden hacer, y en aquello para lo que van a ser útiles. Y que ya, del año pasado, determinó que fuéramos capaces de dar un empleo a más de 1.500 personas con discapacidad. El empleo, el empleo también, ¿por qué no?, en la economía que podemos considerar economía ordinaria, y ahí están esas líneas que están apoyando a las empresas a transformar esos contratos temporales en contratos indefinidos de personas con discapacidad, los contratos indefinidos, la adaptación del puesto de trabajo a aquellas cosas que necesitan. Este año hemos abierto, querido Alejo, y sé que el Ayuntamiento de Béjar lo está utilizando dentro de nuestro plan de empleo, una línea específica dotada con cinco millones de euros para que contratéis desde los ayuntamientos y con empleo de calidad, al menos seis meses y, desde luego, a jornada completa a personas con discapacidad y está dando unos espléndidos resultados. El empleo como clave y como objetivo y como prioridad. Si lo es para todos los castellanos y leoneses, lo tiene que ser también, especialmente para aquellos que tienen unas mayores dificultades. Y hoy me habéis demostrado que en vuestro trabajo diario y cotidiano lo estáis haciendo con todas las líneas, con todas las necesidades, con personas con discapacidad, pero también con personas con otras dificultades de inserción laboral. Por eso, es magnífico, es perfecto, nos gustaría que fuera todavía más intensa, aunque sé que lo estamos haciendo bien conjuntamente, nuestra colaboración en todo lo que son vuestro conjunto de actividades. Unas actividades que os llevan, por ejemplo, y esta también es una muestra, a ser pioneros en iniciativas innovadoras de carácter europeo y de carácter transfronterizo con nuestros amigos portugueses que si hoy no han podido acompañarnos, sin embargo, sí que están también en espíritu, porque están muy cerca y porque es muy importante el trabajo que también en esa dirección se puede hacer desde la vecindad y desde la proximidad por las personas que más dificultades tienen. En definitiva, un conjunto de circunstancias que hacen de esta una presencia que era necesaria y de la que me alegro muchísimo. Incidís, como digo, en un sector que le está dando unas grandes noticias a Castilla y León. Es el sector del turismo. ¿Quién iba a decir hace tan solo algunos años que el turismo iba a representar para nuestra comunidad que no es, como todos sabemos, una comunidad de sol y playa, el 10% de su economía? Estamos hablando de un turismo de interior, de un turismo de naturaleza, de un turismo basado en nuestros recursos naturales, en nuestros recursos culturales y en nuestros recursos patrimoniales. De un turismo, por qué no, inclusivo. Una de las iniciativas en la que está trabajando la consejera, que hoy también nos acompaña, es precisamente una estrategia de turismo accesible, específicamente dirigido para que las personas con discapacidad también ejercen el derecho al ocio, el derecho a disfrutar de naturaleza. De eso también hay unos ejemplos magníficos en todo el movimiento que conformáis en el conjunto de Castilla y León. Un turismo que es y nos hace, vamos a presumir hoy también aquí, líderes en España en turismo rural, con aproximadamente un millón de visitantes de turismo rural el año pasado, con dos millones de pernoctaciones, con un tejido de pequeñas y medianas empresas de más de tres mil, con casi treinta mil plazas, con casi cinco mil trabajadores, a la que se incorpora hoy Asprodes y este centro que vuelvo a decir es un centro ejemplar. Yo os doy las gracias por todo esto, os doy las gracias por haberme invitado, pero sobre todo os doy las gracias por ese trabajo cotidiano, todos los días, ejemplar, líder, que nos impulsa a ser mejores también a las administraciones públicas y que incide en ese concepto con el cual yo he tenido y he soñado siempre construir Castilla y León, la innovación social. Una sociedad desarrollada económicamente, una sociedad innovadora desde el punto de vista empresarial, pero una sociedad que piensa en sus personas y especialmente en aquellas que tienen unas mayores dificultades. Por todo ello, de verdad, gracias, gracias por el ejemplo, gracias por el impulso y vamos a continuar caminando para hacer de esta un ejemplo que podamos seguir en el resto de la comunidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.